Hay mucha preocupación de los músicos de Arias por esto que está ocurriendo con cantantes que utilizan músicos que no tocan, playback, es una preocupación bastante importante por lo que es el medio y lo que genera esto en la parte comercial también, que no están actuando ellos. Sí, no se trata de la parte comercial, sino de que son trabajadores que están quedando como despedidos de su trabajo original, que es el de ser músico por actores que hacen como que tocan, es una cosa extremadamente grave. Que haya un cantante y toque con una pista o que toque con un pianista es una cosa, pero ya que haya una banda arriba simulando tocar es una cosa absolutamente grave y que nos está dejando muchos trabajadores en la calle, trabajadores que no solamente se suben para tocar tres minutos, de gente que se prepara, el músico se prepara, estudia, es una profesión, la música es una profesión, se prepara lo mismo que se prepara un médico, que se prepara un maestro, que se prepara cualquier profesional, que se prepara un abogado, el músico es lo mismo. Entonces es absolutamente grave y gravoso lo que ocurre cuando lo está reemplazando en un escenario una persona que hace como que toca un instrumento. Imagínese usted cómo se puede sentir un guitarrista que estudió durante años y cuando va a haber un espectáculo, el espectáculo está siendo simulado por cualquier persona que hace como que toca la guitarra. Está sonando una guitarra espectacular atrás, pero el músico ahí no está. Es absolutamente grave y aberrante para el público, aunque no se dé cuenta, se lo está engañando, acompañando y es absolutamente aberrante porque nos están dejando a los músicos preparados y formados en la vereda. ¿Dónde están los límites? Porque decimos, bueno, el que canta puede tener alguien que lo acompañe en la música, vemos muchos cantantes que vienen con la pista, bueno, más allá de otros que utilizan gente que no toca en el escenario. ¿Dónde está el límite, no? Para que sea legal o ilegal. Y eso lo deberemos establecer en lo sucesivo. Ahí ya está bastante, digamos, trabajado este tema, lo que pasa es que lo hacen también grandes cantantes y eso nos hace problemáticos a nosotros el trabajo con los pueblos o los lugares más chicos. Pero acá vamos a tratar de hablar con los intendentes o con quien corresponda en la zona para que nos ayude a llevar un control adelante y que se promueva la música y la formación de músicos. Es increíble que este lugar, con tanta cantidad de habitantes y con semejante historia de todos estos pueblos, de alrededor que no haya conservatorios, que no haya lugares en donde se estén formando los músicos, donde más músicos hay, menos delincuencia hay y menos problemas sociales hay. La música es una de las cosas más maravillosas que ha creado el hombre. Acá veo que hay otra realidad. ¿La ves grave? Absolutamente grave. Cuando uno habla con este tipo de show, la gente que viene a hacer estos shows, dicen la libertad de trabajo. Nadie me puede quitar a mí la libertad de trabajo. La libertad de trabajo que se está quitando es la libertad del músico. Se está haciendo un espectáculo de música y que debería ser con músicos y al que se le está quitando la libertad de trabajo es al músico, no al actor que se hace el músico. Y no es el problema el actor que se hace el músico, el problema es aquel que contrata y arma y establece un espectáculo de esas características.